¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre, no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas, no son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, no son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto, ¿quién no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos que se vayan a engañar a otra parte?